¿Cómo has estado? Oye, bueno, te platico. Lo que quiero hacer es... Bueno, antes yo podía hacer en AudioSuite, poner Reverb y mi selección extenderla. Y cuando renderaba, la Reverb aplicaba esa misma selección y me dejaba como la colita. Ajá, te aplicaba como un handle, ¿no? Sí, ahora ya no me deja hacer nada de eso. Sí, y vamos a revisar cosas del 110 de Pro Tools. Ajá, ¿tienes el Pro Tools por ahí? ¿Abierto? Sí, 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 está abierto y todo. Ok, entonces vamos a abrir el Pro Tools. Y ahorita interrumpí tu compartir pantalla. Tienes que ayudar compartiendo otra vez la pantallita. Ok. Y prefiero que hagamos esto en tu compu. A ver. ¿Listo, ya lo es? Ahí lo veo. Ok, entonces... Ese es el ejemplo que quiero, porque entre secuencia y secuencia, hay una música que quiero que se extiende un poquito para no dejar como huecos de audio. Ok, voy a moverlo tranquilo, voy a pedir control remoto de tu compu. Es que tengo una camarita, tú no la ves aquí, la cámara que me está viendo es esa de allá. Ajá. Que aquí hicimos un review de esa cámara, es una Zoom Q2N. Y tengo otra camarita acá. Pero estoy viendo tu pantalla, está justo, la pantalla está atrás de la... Ah, ok. La camarita. A ver si puedo mover esto para... Creo que no se va a poder, Ramón Segundín. A ver si puedo mover esto para acá. Ahí está mejor. Sí, ya, ya, para que no tengas que mover nada ahí. Ok. Entonces, abajo no te aparece esto de los dos segundos. No, pero creo que es esto. No. A ver, si va por ahí. Hay una combinación de posibilidades. Hay muchas posibilidades aquí en tu... En tus variantes de acá. Tenemos... No le puedo leer porque están muy chiquitos, pero según yo aquí es Factory Default. Y aquí... Ah, Playlist. Ajá, abajito de esto. Entire Selection o Clip. Ok. Vamos aquí. Si le pones uno por uno, tampoco. Y si le pones aquí, Overwrite, tampoco. ¿Sale? Entonces vamos a regresarnos. Create Individual Files. Y luego aquí nos vamos a Clip by Clip. ¿Y ves que ya aparece? Sí. Ajá. Nada más que aquí esto del... ¿Eso era Render lo que le apreté? No, era Reverse. Como que la Reverse era el audio. Ok. Según yo... Creo que si le quitas el whole clip, te deja. A ver, intentale. Búscale alguna combinación en la que sí te deje poner... Ahí está. Ahí está. ¿Sale? Entonces, digo, ahorita no estoy viendo las letritas. No traigo mis lentes. Están muy chiquitas esas letras. Pero hay muchas de las... Digamos, de las ocho combinaciones posibles. Hay seis que no funcionan. Ok. Y en algunos plugins solo hay una que funciona. Entonces, en este caso tienes Clip by Clip. ¿Verdad? Sí. Y del lado izquierdo dice... Create Individual Files. Individual Files. ¿Vale? Entonces, con eso ya le puedes poner ahí un handle para estirar un poquito más eso. Entonces, vas a tener que experimentar con diferentes settings. Pero la lógica de Avid es que si vas a hacer, por ejemplo, un solo archivo, en vez de hacerlo Clip by Clip, habrá plugins que no te permiten hacer eso. Entonces, es preferible hacer el handle. Entonces, no sé si quieres intentar procesar eso para ver si sí lo está respetando. Ok. A ver. Veámos. Ahí no. O sea, porque lo que sea... Ah, ahí está. Digo, para quienes nos estén viendo, no nos están viendo en vivo, pero si es que llegan a ver esto después. Estoy platicando con Alan de la Cruz, un ex alumno de sala de audio que siempre se distinguió porque hace cosas bien interesantes. Bajista, ¿no? Muchas gracias. Hasta un tatuaje muy interesante de... De un... La clave de fa y un lobo. No, entonces... Estamos aquí resolviendo algunas dudas de... En este caso, Pro Tools. Y no sé hasta cuándo le puedes subir eso. Igual, a ver, ¿hasta cuánto te da chance de subirle ahí? No, hay casi... Un minuto. Estos creo que son segundos. Más que suficiente, ¿no? Sí. A ver... Y obviamente, digo, un minuto no lo vas a usar, pero... No, pero sí necesitaba como esa colita y más porque estos audios, cuando seguían, seguía como otra parte de otra canción que yo no necesito. O sea, necesito como el remate final de la canción. Para cubrir con lo que sigue, ¿no? Exacto. Y como no me daba y quedaban como algunos frames ahí vacíos, pues escuchaba luego, luego el vacío y... Ah, te voy a plantear. Imagínate que no lo hubieras podido resolver. ¿De qué otra forma se te hubiera ocurrido reparar o corregir eso? Ah... Intenté usar un reverb mediante auxiliar. Ajá, o sea, mandar esto a otro canal. Ajá, pero mediante iba subiendo... O sea, cuando había un clip de audio y la reverb al mismo tiempo se escuchaba bien, pero cuando el clip de audio se acababa, se escuchaba luego, luego que se iba y solo quedaba el reverb y no lo pude solucionar. Va, pues por lo menos esto ya quedó. Sí. ¿Qué otras dudas tienes por ahí? Déjame pensar. ¿Hay un shortcut para cambiar el notch y no estarme subiendo aquí y cambiarle? Sí, sí, lo hay. Todavía no me acuerdo. Tengo que admitir que yo tampoco me acuerdo, pero a ver, voy a dejar de compartir tu pantalla. Ok. Y a ver, métete a una página que se llama Pro Tools Keyboard Shortcuts. Voy a abrirla aquí. Se supone que estoy compartiendo con pantalla. Pro Tools Keyboard Shortcuts. Entonces, la verdad, y lo admito aquí públicamente, no me acuerdo. No me acuerdo cuál es ese shortcut. Casi seguro es algo con Control Shift, etc. Y eso venía en el 210M. Pero entonces, mira, aquí puedes poner el tipo de Keyboard y la versión de Pro Tools que estés usando. Entonces, este es Pro Tools 9. ¿Dónde se le cambiaba la versión de Pro Tools? Aguántame tantito. Aquí dice Version. ¿En qué versión estás? En 2019. Ok. Entonces, metemos aquí 2019. Le ponemos el teclado que estamos usando. En este caso va a ser un extendido. ¿Sale? Y vamos a ver Nudge. Dice Nudge Play by Next Grader o Next Bigger Grid. Es lo que está a la derecha del punto. Ya ves qué punto y coma hace. A la derecha y a la izquierda. La M es todavía más grande. O sea, si tienes el Grid o el Nudge en 100 milisegundos y lo que sigue son 500. Con punto y coma te mueves 100 a la derecha o 100 a la izquierda. Y con las teclas que están a la derecha o a la izquierda te mueves 500. Pero ahí dice Change Nudge Value. Y eso sí lo tienes que probar tú porque no sé si va a funcionar. Command Option más menos. Ok. Perfecto. ¿Más menos el numérico? Sí, supongo, ¿no? Ok. ¿Sí te deja? Creo que sí. A ver, probarlo. Sí, sí me dejó. Ok. Perfecto. Entonces, de repente, esto a mí yo lo uso mucho para cuando se me olvidan las cosas porque es más rápido buscarlo aquí que estar buscándolo en el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí es de las ventajas de tener libro electrónico, de que a veces buscando en el libro electrónico es mucho más rápido encontrar el texto. Es que ya no me acuerdo de qué libro es. O sea, hay cosas que sí recuerdo haberlas visto, pero saber específicamente de qué libro era. Qué barbaridad. Puras fallas. No, pero también a mí me pasa eso. Nada más quiero probar a ver si abriendo Pro Tools me permite buscar en el Help de Pro Tools. Igual, si tú tienes abierto Pro Tools, si te metes en Help y buscas Nudge, a ver si te pone las variantes de comandos que tengan que ver con Nudge. Dudo que aparezca este porque es medio complejo. No, no aparece. O sea, aparece algo porque hice algo con el Nudge y me hice un Dú. Ok. Déjame abrir una sesión. Y en teoría, aquí si le ponemos Nudge, pues te va a poner el más menos y otras cosillas. Ahí, por cierto, en los documentos, en tu carpeta de documentos del usuario, debería haber dentro de Pro Tools. Pro Tools, aquí me meto en Pro Tools. Dentro de Documents debe haber una carpeta de Documentation. Esta de aquí. Sí. Sí. Y dentro de esa carpeta hay una que se llama Pro Tools Shortcuts. Sí, de hecho sí. Entonces, estoy abriendo ese documento y tal vez ahí podemos buscar Nudge. Esa sería otra que yo haría. O sea, si tienes dudas de algún concepto, te aparecen todos los que son Nudge Earlier By, Nudge Play. Y pues vas barriendo todo el documento a ver si de casualidad hay alguna cosa para cambiar el valor. Y entonces, dice Clip Gain, Entering Nudge. Por ahí en la página 19 vienen un montón de Shortcuts. Y dice Command Option más menos. Change Nudge Value. Sí, porque la otra vez estaba como sincronizando cosas y necesitaba cambiar entre un frame y un cuarto de frame. Y luego regresar otra vez y volver. Era muy tedioso. O sea, me pude haber ahorrado unos 5 minutos. Exactamente. Pero lo que siempre les menciono en clases. Esto se vuelve más relevante ahora que no sabías cómo. Que sí sabías, pero ya se te había olvidado. Es normal que se te olvide. No te sientes mal por eso. Es mucho más relevante cuando tienes el problema y necesitas resolverlo. Dices, puta, podría trabajar más eficientemente si me acordara de ese maldito Shortcut. Entonces, yo dudo que tal vez, o sea, no tengo garantía que eso te acuerdes toda la vida de este Shortcut. Pero tal vez ahorita es más relevante. Porque lo estoy usando. Sí, hay muchas cosas que de repente me saltan porque sabía cómo hacerlas y como nunca la practicaba bien. Pues ahorita sí es como lo necesito saber. Ahí estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces nada más para que vean. Aquí tengo el valor del notch que le puedo dar clic y subir y bajar. Pero según esto era, ¿qué? Option, Command. Y más o menos. Entonces, si se fijan en estos numeritos de aquí arriba, está subiendo al siguiente valor o al valor más pequeñito. Y una cosa interesante, digo, como bonus, es que se puede editar aquí el valor del notch. O sea, le puedo poner 13, por ejemplo, 13 milisegundos. Y eso es como el valor del default. Y me puedo ir para arriba y para abajo. Ajá. Pero entonces pierdo ese valor. Entonces, pues sí se puede poner como de fábrica, pero eso se invalida en el momento en el que lo cambies. Pero sí vale la pena, ¿eh? La verdad es que ese tipo de cosas ahorran muchísimo tiempo. Sí. Y pues ya aprovechando la última, que también me acuerdo cómo, o sea, no me acuerdo cómo hacerlo. Pon ejemplo, así de que tú tienes esos dos clips de audio y quieres extenderlo, pero cuando lo extiendes que llegue al tope del inicio del siguiente. Ok, que no tape el otro. Ajá, esa. ¿Cómo era? Mira, vamos a poner este para acá y este para acá. ¿Sale? Tengo entendido que este se extiende a la derecha. Entonces vamos a poner este más para acá y le vamos a cambiar de colorcito para que se vea más evidente. Vamos aquí al color palette y a este le vamos a poner un... ¿Qué será? Un verde medio vomitivo. No, no es cierto. Arbolito de Navidad. Entonces, si esto lo quieres tirar, lo que tú no quieres es que esto se tape, ¿no? Tú quieres que llegue exactamente a donde está eso. Según yo, mientras aprieta... Perdón, ahí tuve un trabucle, se desconectó. Creo que se muteó tu micrófono. Ya estás, ya te escucho. Ok. Bueno, entonces, la solución a esto es que antes de moverle, aprietes control. Ok. Entonces ya no puedes irte más allá de donde está este audio. Muy bien. Si le das control primero, o sea, punto que separamos esto para acá, lo echamos para aquí, y le doy primero control, cuando llegues al borde ya no puedes pasarte más para allá. Creo que sí lo intenté, pero como tengo el Smart Tool y aprieto control, de repente se me vale... No, yo también tengo el Smart Tool, y sí, pero tiene que ser antes de moverlo. Ok. Ahora, había otra que sería bueno también recordarlo. Hay un Tandem Trimming. Que es con control, option. No, command, control. No sé si te acuerdas de este. No. Si estás justo en... O sea, ya estiraste, ya quedó exactamente uno encima de otro, pero no te pasaste porque apretaste control, ¿no? Antes de mover. Ya que estás ahí... O sea, control, acuérdate que es como muy estricto, muy rígido, muy inflexible. Sí, se deja ahí. Exacto, y command es muy flexible. Entonces, si queremos ser rígidos, pero a la vez flexibles, podemos apretar control, command. Entonces me va a poner como un trimercito que me permite mover a la izquierda o a la derecha, pero hace los dos trims al mismo tiempo. Ah, sí, es cierto. Ya me acordé. Entonces, control era la palabra clave, ¿no? ¿Qué otras dudas tienes por ahí de una vez? Creo que ya, realmente ya muchos shortcos los uso. Eso de control, clic para alinear con el cursor y command, control para el final, eso lo uso muchísimo y me... Eso lo aprendí en el último... Pero digo, bienvenido al mundo de los adultos, ¿no es cierto? Pasa eso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces me ha pasado que en un curso ves tanto material, tantos shortcuts, tantas cosas que te los aprendes, los memorizas para el examen, pasas el examen y no tienes bronca, pero luego obviamente son tantos que se te olvidan. Entonces, esta página de Pro Tools Keyboard Shortcuts a mí me ha sacado de dos que tres apuros. También casi siempre cuando, digamos, cuando voy a un freelance, es muy común que me lleve una memoria USB con la documentación de Pro Tools. Ese documento de Pro Tools Keyboard Shortcuts, yo cuando empecé mis tutoriales de Pro Tools, que empecé a dar como algunos shortcuts y los ponía en pantallita y que se veían todos bonitos, básicamente fue cuestionar ese documento. Agarré ese documento, lo imprimí y fui revisando uno por uno a ver si funcionaban. Y hay muchos ahí que no me funcionaron porque tenía el teclado diferente, porque tenía la configuración mal, o sea, no jalaban como esto del Audio Suite que no funcionaba, porque hay que escoger las combinaciones correctas de que sí se activen, ¿no? Pero está bien, o sea, nunca se sientan mal de pedir una asesoría por un tipo de cosas. Yo en este caso, obviamente, no te estoy cobrando, estoy, me permite grabar esto y subirlo al YouTube. Y tal vez, si alguien nos ve, a veces vale la pena, es más barato consultar a alguien para este tipo de cosas, en tiempo y en dinero, que esperar y buscar y revisar el libro o tal vez salir del apuro, ¿no? Entonces, siéntanse con la confianza de, igual que Alan, escribirme en un WhatsApp, decir, oye, tengo un par de dudas, ¿me ayudas? Sí, por supuesto que sí. A ti hoy, sorry, te dejé esperando, tuve una asesoría ahorita con René García, en la mañana tuve otra asesoría con Rubén Delgadillo, tuve desde las 8 de la mañana algunas cosas, y además estamos cerrando 4 y en sala de audio, pero sin ningún problema, con gusto lo hacemos, ¿no? Muchísimas gracias, si no te preocupes, yo también estaba medio apurado haciendo otras cosillas, y medio tiempo. Perfecto, pues bueno, qué gusto, así tuvimos chance de platicar un ratito, ¿no? Sí, un ratito, muchísimas gracias, Tomás. No, de qué, que tengas un buen día. Igual, cuídate mucho, bye. Nos vemos, bye.